Hola, hola chicas, ¿cómo están? Espero se encuentren bien. Bueno, ahora vengo con un baño para las varices. Muchos me han preguntado, solecito, ¿qué es bueno para las varices? Bueno, pues aquí va a ser un baño. Dependadamente tienen que agregar manzanilla, menta, laurel. Esos tres lo van a poner a hervir. Son tres vasitos de agua. Le pone manzanilla. Una cucharada de manzanilla, le pone una cucharada de menta y dos hojitas de laurel. Cuando ya esté frío, que es como estilo té, no se lo va a tomar. Va a agarrar lo que es una ponchera. Va a echar una cucharada de bicarbonato. Pero obvio tiene que esperar a que se disate, lo mueve todo. Espera y se pone eso en sus piernas donde usted tiene las varices. Realmente todo eso lo va a ayudar bastante. Es manzanilla, menta, laurel. Lo echan, como vamos a suponer, en el agua donde le va a poner sus pies. Entonces, es un baño que usted se va a dar como todo, así en la mano, incluso con un pañito o una toallita. Se lo va a rozar todo lo que es las piernas, así como estilo baño y así se lo va a dejar. Y eso lo pueden hacer dos veces por la semana. Le va a ayudar bastante con las varices. También voy a hacer otro video donde pueden hacer diferente tipo de cosas para las varices también. Yo tenía, de hecho así me la estoy curando. Hay veces que es bueno también, son tipos de baño que son que ayudan, ¿no? Pero aparte también es bueno agarrarlo como medio calientito, ¿no? Porque hay veces que a mí me da dolor en la parte de abajo del carcañal, pero es lo mismo. Entonces yo agarré esto en una ponchera medio tibiecito. No es que tampoco lo va a quemar los pies. Medio tibiecito. Lo pone y como que medio calientito se lo va a hacer de vez en cuando, ¿no? Lo pueden hacer dos veces por la semana. Es manzanilla, menta y dos hojitas de laurel en tres, lo pone a hervir y lo pone este en una ponchera o una vasca, como usted le pueda llamar. Y se da ese baño y una cucharada de bicarbonato. Y le da de vuelta, lo mueve completamente y se rosa todo eso en los pies donde tienen las varices. Pero también les sugiero que hagan lo que es, de vez en cuando, que lo hagan con el agua tibiecita. Porque va a sentir alivio. Yo de verdad me encanta. Si no es tibiecito, yo no lo hago. A mí me fascina porque yo me canso mucho de caminar en vez de estar mucho tiempo parada también. Y pues obvio, dicen, bueno, mis abuelitas, pero lo único que me dicen es que como yo no me cuidé cuando yo di a luz y que por eso es que a veces sale. Pero no, yo realmente, porque yo, yo, mi trabajo era de pie muchas horas. No es cansable. Y hay veces que depende también si uno usa muchos tacones. Salen por varias cosas, no nada más por eso, ¿no? Bueno, pero las personas del tiempo de antes sí dicen que porque uno no se cura, que porque uno no, o sea, uno da a luz y anda caminando, anda haciendo desarreglo y cosas así. Traten de hacerlo con el agua media frita o como usted se acomode. Háganlo un día así con el agua tibiecita y uno con el agua que no sea tibiecita. Se lo rosa así todas sus piernas donde tiene las varices. Entonces, realmente yo, mi punto así es que yo lo hago con el agua tibiecita. Lo siento más mejor, descanso más y como que no me duele. Yo de hecho sufro de esta, de esto, de varices y tengo varias recetas para eso. Esté pendiente porque voy a hacer otros videos sobre las varices también. Otra cosa que podemos hacer aparte de esta. Un besito y espero que esta receta te ayude, amiga. Y pues trate de hacerlo con agua tibiecita, o sea, con ese mismo tececito calientito, no muy caliente, pero medio así que tú puedas meter tus pies adentro y rozarte así como tirarte el agüita por encima. Luego repetir, manzanilla, menta, laurel y una cucharada de bicarbonato. Lo mueves bien, pero traten de hacerlo tibiecito y van a ver. Un besito y espero que esta receta les sirva a varias de ustedes, chicas. Ya saben, si quieren una receta adicional de cualquier otra cosa, un comentario acá abajito. Yo con gusto, para eso estoy acá. Voy a estar haciendo más recetas. Ten pendiente. Cualquier tipo de receta que ustedes quieran, que alguien, un familiar, una hermana, una tía, algo que tenga. Quizás yo puedo tener esa receta y la puedo sacar, pero hay veces que espero que las personas me pregunten o me comenten. Rocío Lecito, ¿puedes hacer una receta para esto? Entonces, así yo lo saco. Si no me dicen, pues yo no lo saco. Y pues espero que esto les ayude bastante a ustedes. A mí me ha ayudado muchísimo. Tengo otra también. Ten pendiente, chicas. Un besito y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! 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 Gracias.